Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo más de Forza 4 y aquí estamos que vamos a echar una carrerita, bueno es más bien dicho un tramo, vamos a echar un King of the Mountain, nuestro objetivo es un Cerica GT que tenemos que conseguir adelantarle mientras bajamos por una montaña con tráfico lento y bueno vamos a montar en este caso un Silvia, un S15 y bueno está preparado por la ocasión, ya sabéis coches totalmente de la misma clase 4,99 kilómetros, una vuelta es como un tramito bajando una montaña así que vamos a entrar y bueno de qué se trata esto pues simplemente solo hay dos corredores pero también hay tráfico entonces tenemos que ir esquivando el tráfico pero quedar por delante del otro coche en este caso el GT4 vale, el Celica, coche mítico donde os haya y bueno ahí tenéis el S15 que me parece un coche precioso, bueno he cambiado las llantas con una Subband Racing y los parachoques son opuestos de Enismo vale, se puede tunear bastante más el coche, la verdad es que tiene bastantes opciones pero así lo he dejado, ni he tintado nada, digo solo para enseñar el coche, la verdad es que es uno, se ve coche, ese coche no se ve casi en España, creo que solo he visto uno en Madrid, también amarillo y me parece un coche precioso, bueno ahí tenéis una cascaeta y todo, venga, vamos a ver si ganamos mira que bonito está, Silvia vamos a ver, 3, 2, 1 ¡vamos para allá chicos! ay mira, madre mía a ver como manejo yo esto las curvas postial, tiene tirón, tiene tirón aquí está nuestro objetivo, vale que está ahí, se está viendo putas para adelantar yo voy a intentar por aquí corre corre, también el tío a frenar a ponernos esto para saber cuándo están los neumáticos calientes porque a ver los domingueros esto sí que son domingueros madre mía parece se queda ahí y vamos hay que decir que para hacer hostia subida no bajada me cago el hostia así vamos a tirar menos porque ni qué decir tiene que para hacer pues hace falta un coche más potente que éste cuando lo mejor a lo mejor lo dejó para ti que creo que hay alguna prueba también para abrir hostia que hay tráfico y bueno son varias fases son varias triple adelantamiento que se me cursa hijo de puta vamos vamos hostias no me lo creo sin tocarme sin tocarme y bueno son varias fases para hacer el king of the mountain la verdad es que ésta me ha gustado me recuerda joder cómo se cruza el cabrón me recuerda a la frontera algo se llama joder no me sabe el nombre del otro juego de coches el gritos que también había una prueba si de adelantarse lo que te dan puntos por adelantar bueno bueno todo bien le sacamos un cacho al otro pero aquí no hay que confiarse que éstos también nos la lían en los cabrones éstos se ponen por el medio giran a veces por donde salen los cojones el coche éste la verdad es que se le va el culo se le va el culo vamos un poquito ahí para el otro no sigamos adelantar a este pues hemos rozado un poquito pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ir por fuera este vamos a tirar aquí un poco de freno de mano y el otro lo tenemos lejos le tenemos lejos llevamos ya un 56 por ciento de carrera 47 aquí vamos a frenar no vamos a meternos por ahí porque madre mía y uno de los chicos que se subía entonces te da sensación de menos de menos velocidad el negocio malo que no se puede borrar mucho hostia el menor me hace hoy lo hago de pintar por los dos lados eso de pasar está apurando a ver a ver si lo tengo jodidísimo yo lo tengo araña cabrones ahora quien me paga esto ahora me encanta si el contraste que haces yo siempre soy de llantas de llantas cantosas hostia así que hemos cogido velocidad hostia cabrones vamos esperamos bien 82 por ciento la carrera frena frena charly frena que esto va pisando huevos los cabrones lo bueno es que como están tan 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 estrechita que es que te tienes que buscar la manera de poder pasar latigazos latigazos que me da el cabrón es lo que tiene no tener activo el control de estabilidad que te pega esto unos hachazos y bueno me parece que esta es la última curva a ver voy un tráfico hola vamos a la que haremos ahora nos queda una más todos estos dos podemos 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 que cabrón me cierra nos vamos pasamos pasamos para chicos otra calorita más ganado que está entretenido con el silvia vale no han contado daños han sido solo arañazos así que nada chicos pues nada lo vamos a dejar aquí bonificación de afinidad bajaban de edad y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo like y compartir ayuda mucho